A mediados del siglo II, un cristiano anónimo escribió el Evangelio de Judas para rescatar al supuesto traidor de las profundidades del infierno y proponerlo como fiel amigo de Jesús y auténtico revelador de la doctrina del Maestro. Su obra se inscribe en la corriente del pensamiento gnóstico, uno de los movimientos más imaginativos y originales de la civilización occidental, enfrentado a la mediocridad y el conformismo de la reciente y triunfante Iglesia Oficial. Oculto primero y perdido después, este libro maldito ha sido recientemente recuperado en lengua copta y devuelto a la luz pública por un equipo de expertos papirólogos. ¿Cuál es la auténtica relevancia del Evangelio de Judas? Vamos a continuar con esta línea, Juanfa, un poco religiosa, entre comillas, porque saltamos de esos enigmas bíblicos a otro gran enigma que en los últimos tiempos ha sido bastante solado. El Evangelio de Judas, sí. Un hombre considerado un traidor y que parece que esta última información que obtenemos a través de este Evangelio da, en cierto modo, una vuelta de tuerca a toda esa historia. Sí, porque Judas siempre ha quedado como el malo de la película. Si la Biblia se nos presenta como una gran novela, el malo siempre ha sido Judas. Y parece que este libro de otros mages que han aparecido nos cambia un poco esa figura, esa imagen que tenía en obra de Judas. Y para profundizar en este asunto vamos a hablar con José Montserrat. Él es el autor del libro El Evangelio de Judas, de la Editorial Edad, donde no solamente presenta el Evangelio íntegro, sino que también hace un estudio y una serie de comentarios al respecto. José, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se realiza este descubrimiento del Evangelio de Judas? Que la verdad es que en estos últimos tiempos está sonando bastante. Luego veremos si realmente todo ese bombo que se le ha dado es así o no es así, si realmente lo merece. Pero, ¿cómo se descubre? Por casualidad, como otros muchos. El desierto egipcio, debido al clima muy seco, guarda los papiros con mucha fidelidad. Y de vez en cuando saben. Este se encontró hace unos 30 años en el desierto al norte de Minia. Y rápidamente los que lo encontraron sabían que tenía mucho valor, pero muchísimo. Pasó a manos de un anticuario y ese lo llevó ilegalmente, porque no está permitido sacarlo de Egipto, esos textos. Lo llevó a Europa e intentó venderlo, si quise, un códice de 33 folios, 66 páginas, por 3 millones de dólares. O sea, no lo consiguió y el código quedó enterrado en un banco durante varios años, en los cuales casi se pudrió. Y finalmente sale a la luz. Sale a la luz porque otra anticuaria, pues, tuvo noticias, lo sacó, lo compró por 300 mil dólares, había cambiado mucho el precio ya, pero estaba en muy mal estado, muy mal estado. Y lo han restaurado, un gran amigo mío que se llama Rodolfo Cáser, de Suiza, lo han restaurado de un modo casi milagroso, porque le llevaron 5.000 piezas. Y de esas 5.000 piezas sacó el texto. ¿Y realmente tiene la importancia que se merece? Tú te has profundizado bastante en este Evangelio. ¿Todo ese bombo que se le ha dado lo merece? ¿Hay una información que realmente es importante de conocer? Tiene mucha importancia, pero no la que le han dado. Ha sido una desfiguración, ha sido una maniobra de marketing comercial del National Geographic, que antes era una gran revista científica y ahora es simplemente una revista con anuncios y fotografías, ¿no? Pues ellos intentaron hacer ver que a esto alteraba las noticias que teníamos acerca del Evangelio y de Jesús y de Judas, y no es cierto. Este documento es muy tardío. Bueno, este cuento se escribió unos 150 años después de la muerte de Jesús, y no incide en nada en la historia. Es simplemente un documento importante para la historia doctrinal del cristianismo, nada más. ¿Y realmente tenemos datos suficientes como para verificar la autenticidad de esa fecha? ¿Estamos hablando del siglo II? ¿Se sabe que realmente...? Sí, bueno, el documento que se encontró es del siglo V porque está escrito en copto. Es una traducción. Tenemos otras traducciones de este estilo, de la misma época, y por esto conocemos muy bien la lengua, el estilo, el contenido, y fácilmente, comparando con los demás, hemos podido reconocer que ese texto es el mismo que cita Hideneo de León, que es un escritor del siglo II, que dice que no había visto este texto, y que se llamaba El Evangelio de Judas. Por tanto, hemos podido unir los dos cabos, una obra escrita en griego en el siglo II, y su traducción al copto en el siglo V. ¿Y cuál se supone que fue el autor o los autores de esta obra? Porque creo que pertenecía a un movimiento que es conocido como Gnosis, ¿no? Sí, los Gnósticos. Bueno, el autor no se conoce porque esas obras nunca van firmadas, nunca. No hay ninguna firmada. Pero se conoce el contexto. Exacto. El contexto es una corriente gnóstica de un grupo que llamamos los setianos, los setianos, que sostenían que el Dios de la Biblia, el que ya ve, el que llamamos Dios, no es el verdadero Dios, es un Dios malo, un Dios falso, el Dios creador de este mundo, y que el verdadero Dios está más allá y es desconocido. Está, digamos, el contexto general de esa doctrina. Entonces, Judas sería un conocedor de este Dios supremo, y en cambio el resto de los apóstoles serían adoradores del Dios falso. El argumento va por ahí. ¿Y cuál sería el objetivo a la hora de escribir este Evangelio de Judas, en ese siglo II, quizás en restarle, en cierto modo, ese rechazo que ha existido hacia este personaje histórico? Eran grupúsculos que se formaban en el seno de las comunidades, creyéndose más conocedores y más perfectos que los demás. Esto es un fenómeno social bastante conocido, ¿no? Se llama la diferenciación social, ¿no? Y siempre hay que considerarse una élite. Entonces, se buscaban un patrón en la historia bíblica, y unos, pues, se buscaban a María Magdalena como padrona, otros se buscaban al apóstol Benite, otros se buscaban a Jaime, el hermano de Jesús, y a estos se les ocurrió buscarse a Judas, los más originales. Pero es toda una creación teológica, no hay nada histórico. Antes mencionabas la Biblia, no sé si ha entendido bien que no se contradice la información del Evangelio de Judas con la Biblia, pero bueno... Es muy tardío, no tiene nada que ver. Los Evangelios están escritos a finales del siglo I, y este texto es del segundo tercio del siglo II, es muy tardío ya, no tiene nada que ver. Pero sí es cierto que en cuanto a esa información que aparece, se contradice un poco con la figura que... No tiene ningún valor histórico esa información, es una pura invención teológica. ¿Y cuál sería entonces la, digamos, la figura de Judas dentro de este nuevo Evangelio? Aparece como, no como un traidor en este caso, sino como alguien que ha tenido que cumplir una misión que le habían asignado, ¿no? Sí, la creación literaria, que no es más que esto, teológica de este Evangelio, ya digo, no tiene nada que ver con la historia, es que Judas estaba de acuerdo con Jesús para ayudarle a hacer el tremendo sacrificio de la cruz. Entonces, se pusieron de acuerdo, y Jesús le dice a Judas en este Evangelio, tú me vas a ayudar a librarme, a entregar el hombre que me reviste. Porque se supone que Jesús, pues es Dios, está revestido por un hombre, y en la cruz va a desvincularse de este hombre, y a Judas le ayuda. Por tanto, Judas se convierte en lo que llama el Evangelio, el misterio de la tradición. Yo he leído con bastante interés ese fragmento, o sea, ese Evangelio de Judas que incluye dentro de tu libro, junto con algunos comentarios, y sí es cierto que hay muchas partes que quizá no entiendo, me resultan un poco extrañas. ¿Significa eso que tal vez es un texto para iniciados, o simplemente que no tenemos muchos conocimientos de ese movimiento gnóstico? No, el texto es para iniciados. Esos textos circulaban solo en grupos muy reducidos, escogidos, con un lenguaje esotérico. Lo que ocurre es que tenemos otros. Este texto forma parte de una familia muy conocida. Los más abundantes son los que llamamos textos de Nahamadi, que son mil páginas. Estos son 33, bueno, son 66, 33 folios. Mil páginas que las hemos ya traducido, del copto al castellano. Por tanto, conocemos bien el contexto, la lengua, el estilo, y nos ha sido relativamente fácil de interpretarlo. Y este texto, que en cierto modo rehabilita la imagen de la tradición de Judas, y ya casi para finalizar, José, ¿qué reacción ha tenido la Iglesia Católica ante lo que es el Evangelio de Judas? Yo creo que se han puesto especialmente nerviosos. Están un poco inquietos. Yo creo que no había ningún motivo. En absoluto ningún motivo, porque ya digo, no es un texto histórico que no tiene ninguna incidencia en la narración evangélica. Ha surgido mucho más tarde de una secta esotérica rara, de gente con mucha imaginación, y por tanto sin ninguna proyección en la historia. La narración bíblica, o sea, la narración del Evangelio sobre Jesús, sea para uno de historia, o sea para otro de leyenda, como para mí, queda donde estaba. No queda alterada. Pues te damos las gracias, José Montserrat, por habernos acompañado esta noche. Pues gracias por haberme permitido ponerme en contacto verbal con este sur de España que tanto quiero. Pues nada, para todo aquel que desee conocer más información en torno a este libro, El Evangelio de Judas, de la editorial EDAF. Te enviamos desde aquí un fuerte abrazo, José. Adiós. Buenas noches. Buenas noches.